Bueno, pues como saben, la reunión que he mantenido hoy a la mañana con el Endacari trae causa de la rueda de prensa que dio el portavoz recientemente, en la cual anunciaba recortes en los presupuestos del 2015. Como saben ustedes, nosotros siempre hemos mantenido que precisamente lo que no queremos nunca son recortes en aquellas partidas que consideramos esenciales, diríamos los servicios públicos de educación, de sanidad, todas las partidas que tienen que ver con no dejar a nadie tirado a su suerte, todas las partidas sociales y, sobre todo, también las partidas económicas, las partidas de empleo, de incentivación económica, etc. Ante esas declaraciones, yo le pedí esta reunión al Endacari. Posteriormente se celebró el Consejo Vasco de Finanzas y, sorprendentemente, el consejero Gachaga dijo lo contrario de lo que había dicho su portavoz, lo cual, bueno, pues ahondo un poco en las dudas que teníamos con respecto a la ejecución del presupuesto de este año y, por eso, bueno, consideré que era mucho más oportuna, si cabe, esta reunión con el Endacari. La hemos mantenido. Él me ha garantizado que en ningún caso va a haber recortes en las partidas que les he señalado, que va a bastar con inejecuciones, que siempre hay un porcentaje técnico de inejecuciones en todos los presupuestos, pero que en este caso se buscarán inejecuciones en partidas que, desde luego, no tienen nada que ver con aquellas cuestiones que para los socialistas siempre han sido esenciales. Y, lógicamente, como se pueden imaginar, nosotros vamos a seguir de manera muy cercana la ejecución del presupuesto. Lo hemos venido haciendo hasta ahora y, más si cabe, de aquí hasta el cierre del ejercicio presupuestario 2015. La verdad es que tampoco hemos tenido mucho tiempo para hablar de los presupuestos del 2016. Lo único que les puedo adelantar, que seguramente tendrán interés también en conocer, es que me han dado las grandes cifras del presupuesto, nada más grandes pinceladas. Por lo tanto, yo lo que estoy esperando es a la aprobación del proyecto de ley de presupuestos para analizarlo detenidamente y lo que queremos de ese presupuesto es lo que hemos querido de estos otros, porque la situación económica, aunque las cifras macroeconómicas han cambiado a mejor, la vida de la gente continúa igual de difícil. Es igual de difícil que encontrar un empleo y, si encuentras un empleo, que este sea digno y de calidad. Estamos preocupados también por todo el tema de las partidas sociales y nos preocupa seguir invirtiendo y mejorando nuestra educación y nuestra sanidad y todos nuestros servicios públicos como garantía de futuro para las nuevas generaciones. Así que, si el presupuesto viene sobre esas bases, nosotros lo estudiaremos con detenimiento y haremos todas las aportaciones de mejora que se puedan hacer, que para eso tenemos tiempo. Desde luego, lo que sí les quiero dejar claro, y creo que en alguna otra ocasión también lo he hecho, y así se lo he trasladado también al Endacari, que el que estemos en un clima preelectoral no determina la posición de los socialistas. La posición de los socialistas se determina en función de lo que veamos en las cuentas, en el proyecto que traiga el Gobierno a este Parlamento. Si es un proyecto de ley que viene sin recortes y que sigue apostando por las grandes líneas estratégicas que acordamos en el 2013, estaremos dispuestos a estudiarlo y a mejorarlo. Si viene con recortes, no. Con respecto a esas grandes cifras que dice que le ha dado a conocer hoy el Endacari, ¿podría ser un poquito más precisa? ¿Les gustan o les parece razonable como marco de partida al menos? No sé si le ha comentado a cuánto asciende concretamente el presupuesto. Bueno, yo no les puedo dar más cifras que las que seguramente les habrá adelantado ya el consejero Gachaga. No conozco más, que es que el presupuesto crece, crece poco, pero crece y no tiene ningún recorte. Ningún departamento baja, por entendernos. Y por eso es por lo que digo que no me puedo posicionar tampoco con respecto a los presupuestos del 2016 con suficiente claridad para ustedes, porque no lo conozco en detalle. Entonces, prefiero ser prudente. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que ha pasado con el Consejo de la Finanza? Beste zailburu bati, hogasun zailburuari esatea guztiz kontrakoa, es? Ez direla egongo murrizketarik eta inejekuzietatik aterako zela dirua. Bueno, hori guztia argitzeko, ni guztetazo aproposa izan dela gaurko bilera eta lendakariak eman dit, kompromisua eta bermea, ez direla egongo, inongo murrizketarik gurik eskatzen zigun zaietan, es? Batez be zerbitzu publikoetan, eskuntza, osasuna, baita ere zerbitzu sozialak eta baldintza sozialak bermatzen dituen neurri guztiak eta enplegu eta ekonomian, ez? Alde horretatikan, nik daukat lendakariaren berba, ez? Hori horrela izango dela. Eta itse gindogu baita ere apur bat, baina oso gainetik, bimia eta masei garren urterako aurrekontu egin buruz, zifra potoloak eman dit, bakarrik dakit, ba, bueno, gatzagak esan duen, abaita ere, alde batetik ez dela murrizketarik egongo, gehitzen dela apur bat aurrekontua, baina oso gutxi, eta, bueno, guk beti esan dugu gauza bera, hau da, murrizketak ez badaude, zerbitzu publikoetan eta incentibazio ekonomikoan eta enpleguan, guk prez gaude, obetzeko aurrekontua, gure zuzenketen bidez, hori da, pozizioa. Guk ez dugu baldintzatzen gure pozizioa, hau tezkundeak badaude, ala ez badaude. Nik uste dut, herria eta aurrekontuak oso gauza serioa da, politikak aurrera eramatea, daukagu negoera ekonomikoan, eta jende dauden moduan, larria, gorriak ikusita, ez? Eta, uste dugu, ba, bueno, gure pozizioa, finkatu behar dugula bakarrik, ikusita eta gero aurrekontua, ez? Gure, ¿Cómo conseguimos mejorar también la competitividad de nuestras empresas y contribuir a seguir cambiando el modelo productivo de este país? Que eso es apuesta por la educación y apuesta por la innovación y, lógicamente, los servicios públicos. Tenemos una sociedad envejecida que necesita de una sanidad potente y hay que seguir con las apuestas que nosotros dejamos ya marcadas desde nuestro Gobierno, que es la apuesta por la sanidad de los crónicos, una reestructuración, las nuevas infraestructuras sanitarias. En fin, esas son las cuestiones que para nosotros eran, son y seguirán siendo fundamentales. Entonces, espero conocer el detalle de las partidas y de las áreas la semana que viene, cuando lo vayan a aprobar en Consejo de Gobierno. ¿Listo? Es que ricasco. Gracias.